Por favor toma nota de la siguiente información. Estos son los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, vigentes del 2 al 15 de abril de 2024, anunciados por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. En la zona central, se registra un aumento en la gasolina superior de 12 centavos, estableciendo su nuevo costo en 4 dólares con 60 centavos por galón. La gasolina regular aumenta a 11 centavos, cotizándose a 4 dólares con 28 centavos por galón. En contraste, el diésel presenta una mínima reducción de un centavo, marcando su precio a 3 dólares con 95 centavos. Para la zona occidental, se observan aumentos idénticos a la zona central para la gasolina superior y regular, siendo sus precios 4 dólares con 61 centavos y 4 dólares con 29 centavos por galón respectivamente. El diésel mantiene su precio sin cambios, a 3 dólares con 96 centavos por galón. Finalmente, en la zona oriental, se anuncia el precio más alto para las gasolinas superior y regular con un incremento de 12 centavos cada una, resultando en 4 dólares con 64 centavos y 4 dólares con 33 centavos por galón, respectivamente. El diésel reduce su precio en un centavo, quedando en 3 dólares con 99 centavos. Estos ajustes en los precios se deben a las dinámicas del mercado internacional y a las condiciones económicas dentro del país. Se recomienda a los usuarios mantenerse informados mediante los comunicados oficiales y considerar métodos para optimizar el consumo de combustible ante estos cambios en los precios. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, déjanos tu me gusta y síguenos en todas las redes sociales.